Uno de los espectáculos artísticos se realizó en el Parque de las Aguas. El público acabó fascinado. Cajamarca se ha convertido en el centro de atracción con sus emotivos carnavales que esta vez llegaron a Lima. Uno de los espectáculos más bellos del Perú llegó al Congreso de la República. Por la tarde realizaron una presentación en el Parque de las Aguas. Fiorella Aliaga, señorita del Carnaval de Cajamarca 2023, también participó de la presentación. Bueno, lo novedoso de esto es que cada comparsa va a sacar nuevos trajes como los que tenemos acá. Nuestros carros alegóricos, nuestras candidatas a señorita Carnaval también. Entonces hay muchísimas cosas de poder disfrutar. También tenemos las noches de concierto, por cierto, que también la gente baila, disfruta. ¿Qué recomendación para quienes visitan Cajamarca por estos días? Bueno, la recomendación que les puedo dar es que vayan en el mes de febrero, desde que inicie febrero. Y nosotros estamos al 100 con los carnavales. Un grupo de danzantes realizaron una presentación con coloridos trajes. ¡Qué hermoso traje! ¿A qué representa? La flor real del Cumbemayo, de mi hermoso barrio del Cumbemayo. Invitarles a todos a que vayan a mi carnaval. Voy de la comparsa a los reyes San Josefinos, de nuestro barrio tan querido San José de los Valientes. Te invitamos a Cajamarca para que vivas toda esta emoción en nuestra linda tierra. Los visitantes del Parque de las Aguas quedaron sorprendidos y emocionados con el show. ¿Qué te pareció la presentación? Muy bien, muy chévere. Me encanta que así animen a Perú. Perú es una de las mejores provincias para el carnaval. Súper chévere. Si no me da mis vacaciones, renuncio. Alistando maletas. Alistando las maletas y el pasaje. Muy bonita la presentación. Este es apenas el 5% de la celebración. Sí, se ve muy bonito todo y muy colorido. También se realizó una proyección de imágenes del carnaval en la fuente principal del Parque de las Aguas. Los días más intensos del carnaval ya iniciaron en la región norte del Perú.